¡Pá, loco! ¡Qué lindo que está! ¡Cómo llueve! La verdad que sí. Ah, loco, vamos a tener que hacer algo entonces. Hacé tu una torta frita. No, no, loco. Dale, no seas malo. Yo me hago el mate. Y de paso voy corriendo al almacén. Y me compro unos bicochitos.